Hoy día, ya que hablamos de Guerrero, hablemos de Farfán, pero esto para aclarar algo. Ayer yo quise establecer fechas en las que salió al aire la información cuando Gerson Reyes, este exjugador de fútbol, se presentó en El Valor de la Verdad, que fue en el año 2016, creo que acá tengo la... Fue el 24 de septiembre de 2016. El 24 de septiembre de 2016, Gerson Reyes se siente en El Valor de la Verdad y habla que Yahaira Flasencia, mientras estaba con Jefferson Farfán, le fue infiel. Eso lo contó en el 2016. Entonces, lo que yo dije ayer es, tratando de establecer una cuestión de tiempo, porque yo hablo de eso ya cuando todo este tema ya se conocía, ya se había la gente en televisión burlado de él. Le habían dicho santo cachón, le habían dicho cornudo, habían hecho programas como el de Galdós, había hecho hasta hashtag para su público. Entonces, hoy día aparecen, aparecen hoy día en los periódicos que siempre pues hay algunos pulpines que trabajan en las páginas web de los periódicos que solamente quieren deliberadamente tratar de encontrar la astilla y la forma en que yo me pelee o me piconee o alguien se pique por lo que yo dije y comience una guerra mediática. Dice, Magali sugiere a Farfán que incluya a Rodrigo González y Gimitri en su demanda. También se burlaron. Eso de verdad es bastante intrigante y nada de verdad, porque ayer yo no señalé y dije jamás voy a pedir que a otras personas de comunicación le cierren el pico, le cierren la boca acá, aunque no esté de acuerdo con algunas personas, trato de ser solidaria, porque creo que debemos de defender nuestra libertad de opinión, nuestra libertad de burlarnos también, porque los entretenedores es lo que hacemos. Lo que traté de establecer es una línea de tiempo, que ya otros programas en el 2016 se burlaron de él, lo llamaron santo cachón, lo llamaron cornudo, así como en sus redes sociales, así como en los diarios de circulación nacional, en programas de radio y en estadios llenos. Eso fue lo que ayer dije. No, pues para eso digo, pues entonces, como es decir, demanda al estadio, pues a todos los que en el estadio te gritaron, es como decir, ¿cómo vas a hacer una cosa así? ¿Entienden? O sea, es solamente para eso, solo simple aclaración para que después no se me ponga nadie susceptible, porque si me voy a pelear con alguien, tiene que ser con verdaderas razones, no por algo que no dije.